Hasta que salga la luna, vamos a seguir cantándola o, vamos a seguir cantándola o, vamos a seguir cantándola o, hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna. Dale mamota, gózate la nota, llegó tu flaco, el que te alborota, bebecita, tengo tu compota, pero ten mucho cuidado como te comportas, mire ese gatito o esa mascota, está grande tototototota, con tu amiga hacemos una tototorta, se nos nota la nota, pero a ti que te importa. Hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna. Vamos a seguir cantándola o, vamos a seguir cantándola o, vamos a seguir cantándola o, hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna. Ella me sube y me baja, la bilirrubina, busca la pastilla, la peninsulina, me gustan las finas, las que son cochinas. Ay, qué vagina, camina, cierra la cortina, la antena, que tú eres una asesina bandida. Ya van cuatro noches corridas, pero en mi vida yo hago lo que yo diga. Hasta que salga la luna. 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 Vamos a seguir cantando, vamos a seguir cantando, hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna, hasta que salga la luna. Hasta que salga la luna. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir cantando, hasta que salga la luna. 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 Hasta que salga la luna.